Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ganarnos! ¡Gracias por tu gloria! ¡Glorias de tu amor! ¡Que te venda en el cielo! ¡Y en la tierra más a los hombres te amaré! Te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. ¡Gracias por tu gloria! 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 ¡Gracias por tu gl ¡Gracias en pecado! ¡En piedad de nosotros! ¡Escucha nuestra oración! ¡Gloria al Señor que reina en el cielo! ¡Gracias en pecado! ¡Gracias a los hombres que amaré! Oremos. Señor Dios, protector de los en ti confían, sin ti nada es fuerte ni sabía. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros. Señor Dios, que nuestro corazón esté en los bienes eternos por tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sientes, por favor. Miren, para ser un poco participativa esta celebración, ¿hay hijos e hijas en la familia? Es decir, un hijo, una hija y un nieto, o una nieta. Tres personas que quieran pasar a leer la lectura. La primera lectura, un hijo, una hija, el salvo. El segundo libro de los reyes. En aquellos días llegó de Bastá, Salizá, un hombre que traía para el siervo de Dios, el liceo, con primicias, veinte pales de cebada y grano tierno en espiga. Entonces el liceo dijo a su criado, dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió, ¿cómo voy a repartir estos pares entre cien hombres? El liceo insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El creado repartió los pares a la gente, todos comieron y todavía sobró como para, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendecida al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus pies te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendecida al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos llenosas y cuantos viven quedan satisfechos. Bendecida al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de que aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendecida al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los heriseos. Dios, hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna de y la miento que han recibido. sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Es fuertemente el mantenerse unidos en el espíritu como en el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Dios, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. ¡Galabra de Dios, Señor! Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según Santo Ángel. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra onilla del mar de Galilea y por lado de Teberiares. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacían curando enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la festividad de los judíos. Levantando la vista, había un Jesús que mucha gente lo seguía y le dijo a Felipe. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquel muchacho te trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió. Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos jueces sentaron ahí. Y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida, como Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos. Recoja los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y por los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastros. Entonces, la gente, al ver decir lo que había hecho Jesús, decía, este es el verdadero profeta que había de arriba. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo, para proclamar el rey, se retiró de nuevo a la montaña, el sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Yo percibo la acción de gracias. Y también por la nueva familia, de sus hijos e hijas, también estamos aquí para agradecer. Yo percibo la acción de gracias de ustedes. Y también de toda la otra familia, bueno, no sé qué tienen, los nietos, y tienen mis nietos ya, cuando ya les creció la familia. Entonces, yo les invito a toda la familia que junto con este matrimonio, agradezcamos, que tengamos esa actitud de agradecimiento en la Eucaristía. Miren, miren, hay que agradecer con dos, con dos así, como tintes muy buenos. Primero, agradecer con fe. Es decir, con la confianza de que Dios está en la fiesta de nosotros. Recuerdo que el primer milagro, que la primera manifestación de Jesús fue una obra en Cana de Galicia. Ahí se manifestó. Que la unión del hombre y la mujer, Dios, Dios ahí se manifiesta también. ¿Por qué dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y se me alcanza la obra en el completo? Dijo, hagamos al hombre y a la mujer. ¿Ya vieron? Los dos, el patrimonio, ustedes son como la manifestación de Dios en la obra y la mujer. ¿Cuál fue el primer rostro paterno que tuvieron sus hijos e hijas? Pues el rostro de usted, un máster. Fue el primer rostro del padre que vieron. Y el rostro de mamá lo vieron de usted también. Y en el amor de ustedes dos, ellos, la familia, experimentó el amor de Dios. No pudiéramos nosotros tener quizás ni tantita idea del amor de Dios Padre, si un padre en la tierra no nos hubiera dado amor. No experimentaremos el amor divino si no lo hubiéramos experimentado en la luz de una mamá. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es por una gran fe de que Dios se ha manifestado en este matrimonio, de que Dios está aquí presente en este matrimonio. De que desde hace 50 años quedaron unidos en la persona del Señor Jesús. Primera actitud que yo les invito mucha fe en la presencia de Dios. Y luego también celebrar una misa, una eucaristía, que es un agradecimiento. Celebrar con amor, con mucho amor. Es decir, bueno, amor a quién? Bueno, el primero a Dios que les ha manifestado el amor a la familia en el amor de nuestros papás. ¿Por qué están ustedes aquí, hijos e hijas? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué Dios les dio un corazón a estos dos señores y un corazón se motivó? Primero a enamorarse el uno del otro. Lo que tenemos que agradecer con amor es el amor que Dios les concedió. Para mí el matrimonio es un llamado que Dios hace. Y según la propuesta cristiana porque ya hay otras propuestas de amor, de, perdón, de lo que pudiera ser un matrimonio, ¿saben lo que significa matrimonio? Es como la conservación de la maternidad eso es el matrimonio. ¿Y qué es, por ejemplo, la paternidad? Un papá deja una herencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el amor de ellos dos, en el amor de ellos dos, ustedes han sido bendecidos. Ellos dos hace poquito más de 50 años a los nietos y a las nietas que van a estar por aquí pregunto al rato. Oye, abuelo platiquen, va a platicar a quien le pregunte, ¿por qué no lo digan? Narcisa, ¿usted le va a decir a los nietos por qué, por qué, este, por qué se le hizo, si escuchó las palabras de amor de un humano? ¿Por qué se le dijo palabras de amor? Si no hubo un hábito, ¿Es como lo hubiera hecho? Si no hubo palabras de amor, las palabras de amor abran así como es como dijera, una operación hacia el corazón a la vida. Usted abrió el corazón de esta mujer con sus palabras de amor. Pero cuando usted le dijo que sí aceptaba el amor de él, usted también lo ilusionó a él. Y entonces, bueno, es lo primero que tenemos que agradecerle a Dios. Miren, pues así que este sin caminar todos son así que hasta la muerte los separe. Es un caminar juntos y yo creo que también hay que agradecer personalmente al humano. Agradezcale a Dios que hay una mujer que decidió caminar con usted y ha decidido caminar hasta la vejez. Todavía falta, Y usted, Narcisa, dele gracias a Dios que tuvo un hombre que es Cabal, que está cumpliendo como esposo. Hay otros que a los tres meses se echan para atrás. Sí, ya son de esos señores, señoritos, like. Ah, es que te dije que sí, pero fíjate que ya pasó una rubia más bonita y ya, la ve, me va a poner porque el matrimonio es como, vamos a ver que el matrimonio es como un barquito que va así, desde que le dijeron voy a estar contigo toda la vida, sí, te voy a amar, voy a hacerte fiel. y entonces, ¿sabes? ¿sabes de parte que dice en un barquito que se va así en el marco? Y entonces, imagínense el marco, el marco más ágil que conocemos, es acá en el Pacífico, imagínense que va en medio marco así, por allá, vamos, vamos ahí en el marquito y de repente pasa un buque muy atractivo, muy bonito, ¿no? Un buque de dos veces de cruceros, donde va la diversión y va todo y que le diga que le diga el esposo a la esposa, ¿sabes qué? Yo me voy a caer a poner en aquel crucero y entre vas o bien, imagínate, lo dejas solo ahí en el bar, soñito, lo dejas de entrar solo. Si dijimos que íbamos a navegar juntos, por eso Narcisa nos va a dar gracias a Dios, que a pesar, miren, porque ustedes saben que Narcisa, usted diga, si Omar es un hombre perfecto de, ¿a qué no es un perfecto? No hay un hombre perfecto, ya hace más o menos los caras, así es como si. A ver, señoras, a ver, usted diga lo que quieran, ¿cómo es el liderazgo de un hombre? ¿Cómo debe ser un esposo? Tierno, cariñoso, detallista, que sepa cocinar, que no sé, y póngale todos los calificativos que quieran, que sea bien, trabajador, que sea un hombre perfecto, a veces también en la iglesia, y cuando llegas a una comunidad con una campana y nadie te hace caso, nadie te pega. Así sucede, así les pasa a veces a las mujeres, mi esposo no le hace caso. Y algo que te voy a platicar con mi esposo, resulta que mi esposo no me escucha, y a veces el esposo también ha de tener la misma situación. Ando cansado, necesito que la papachen, y resulta que mi esposo, sobre todo las amigas, son un baby show, y yo tan cansado que es porno. Y así pasa, nuestra iglesia, nuestro esposo, un ánimo y los sacerdotes, no vemos hombres y mujeres perfectos, pero lo importante es que aquí estamos, con nuestras debilidades, pero aquí estamos, con nuestro pecado, pero aquí estamos, porque por encima de nuestras debilidades hay algo que Dios nos ha dado, que se llama corazón, que se llama amor, y a las personas, miren, yo sé, imagínense, cuando, hace 50 años, imagínense cómo eran estos señores, todavía, pero hace 50 años, se los imagina, cómo eran físicamente, tenían la belleza de la juventud, tenían esa belleza, de la juventud, y la belleza de desestresa, en lo físico, en la sonrisa, en todo, hasta en la estética, porque la verdad, don Mar, sí le gustaba don Mar, don Mar, y usted vive este galán, charlo, este es, así, tiene porte, claro, pues eso es importante, tiene, tiene, pero han pasado los años, han pasado los años, y sin embargo, dice, aquí estoy, y entonces, en aquel enamoramiento, pasamos a lo que realmente subyace, y es el amor, y el amor, dice San Pablo, soporta, sin límites, ah, don Mar, si es 50 años, con la falta, ¿qué es tu costumbre? 5, y el esposo, y usted tenía que ser, como que la que iba a ver, se cayó con todo, porque se encontraba chiquito, ¿a qué hora se levantaba la señora? Para darle, se va, cuando ya se levantaba, el desayuno puesto, usted torteaba, para que vean, esa son mujeres, y la mitad de las casas, imagínense, cada agarradita de tortillas, un kilo, la madre de la señora, torteando, se levantaba bien temprano, el desayuno listo, y todo lo que significaba, la ayuda también al señor, imagínense, en la noche, ¿quién es la última que se acostaba? Doña Narcisa, porque nadie apaga el fuego, que nadie apaga, si no lo apaga, doña Narcisa, ¿quién es la primera que se levanta? Pues dice, el amor, el amor, dice, soporta, sin límites, y este señor, tiene que salir a trabajar, yo anteriormente, la empaguí, está haciendo fríos, está en las heladas, está en solazo, pues de modo humano, tienes que ir a parar, aquí no hay bolivios, tienes que ir a buscar la tortilla, para ponerle a la mesa de tus hijos, porque el amor, soporta sin límites, está enfermo, no importa, cansado, no le hace, y qué más, entonces el amor, dice, soporta sin límites, pero yo creo que lo que no le habla, a un matrimonio, más cuando tienen los hijos, y en eso lo digo, una esperanza muy bonita, mire, yo creo que el máximo anhelo, de un papá, de una mamá, de un sueño, es ver a los hijos, realizarlos, ya cuando el hijo decide, hacer un matrimonio, la hija decía, si es un matrimonio, entonces ahí corona, vamos a decir así, se corona, toda la formación, que ustedes recibieron, de sus papás, ahora si caminas, tú por ti mismo, y vas a ser tu familia, ese es el coronamiento, nuestros esfuerzos, por habernos educado, nos hicieron capaces, de formar un matrimonio, y responder como esposos, como esposas de un matrimonio, ahí en el ejemplo que nos damos, la esperanza de un padre, es de haber realizado el hijo, y de haber realizado los hijos, y esa esperanza también de la madre, es de haber realizado los hijos, porque dice el amor, espera a sus vidas, y los hijos, mirarás, cuánta paciencia, no me dio, no me dijeron a mi mamá, a mi papá, no me dijeron a mi, tanta paciencia, ir creciendo poco a poco, y no se digan, cuando los hijos llegan, a la adolescencia de aquí, perdón que lo digan a jóvenes adolescentes, pero en la adolescencia, que es importar los ojos, pobres papás, que ni nosotros entendemos, y la mamá dice, y cómo la haré, pero este hijo, que no hace caso, y el papá, este hijo, esta hija, que ya se tiene que ver, bueno, no se han despedido, sin despedido, pero el papá, la mamá, esperan, y abonan, y siguen dando, y nunca se quejan de nada, entonces, yo creo que, el amor dice, esperas y vidas, y luego, miren, hace ya muchos años, yo tengo, estaba con una pareja, tienen un movimiento familiar, cristiano, y yo les hacía, una pregunta, tenemos una, una, dinámica, como fiesta, y después de 50 años, les preguntamos, que dije a la señora, usted es que les abuerra, o sea, una pregunta al señor, incluso para comer, batallaba, porque la mesa no comía casi, porque, porque tiene que estar por acá, y entonces, le decía, imagínese padre, para cortarme las uñas de los pies, y yo, como le hace hoy, nada por acá, está las uñas, y la voy a decir mi esposa, quien más, usted cree, quien más nos va a aguantar, quien más va a aguantar las uñas de mis pies, tan feos, pues mi querida, y si no se puede, como lo hago que ver, y al final, en el, de apoyo, se tiene el uno al otro, por eso, yo creo que seguir, cuidando esta uña también, bien, entonces, yo, pero también, recibamos una enseñanza, recibamos una enseñanza, que, miren, desde ese ratito, no hay hombre y mujer perfecto, y si le va a gustar, ellos dos aquí, tú voy a decir, ¿por qué, siguen juntos los dos? Sí, porque se quieren, dice, dice el apóstol Pablo, que el amor, nos lleva a perdonar, si el amor, perdona, si el amor, ya no nos confesé, pero acá tenemos, vamos a hacer una pregunta indiscreta, ¿verdad que en el matrimonio, todos se han perdonado, si no nos estuvieran aquí, todas las veces, que le quemó las tortillas, ¿a quién le perdonó? todas las veces, que llegó a los un medio, a medio chile, ya sabes, pero no sé qué, no sé si por ahí estamos juntos, ¿por qué? porque no lo hemos perdonado todos, dice San Pablo, el amor, perdona sin límites, y ojalá, y no hay nada más, mira, a la próxima, esto termina, a la próxima, tiene ese sabor humano, el amor cristiano, aquí lo tenemos, por eso digo, reciban esa enseñanza, y las nuevas generaciones, reciban otra enseñanza, muy importante, cuando tú dices, una palabra de amor, por favor, no la cojas, pues a lo mejor, viste la luna llena, estaba en la noche cálida, estabas así, con los sentimientos, hasta arriba, y estabas con tu pareja, yo te prometo amor eterno, te voy a hacer feliz, y bueno, estabas bien emocionado, yo quiero que vayamos al altar, y mira, y totalmente, los sentimientos, por favor, ¿quién trae los heridos? ¿o qué más trae? ¿no más los heridos? Ah, nos traemos tanto de ellos, sí, la trae. Ah, traemos. ¿se ponen de pie? Sí. Pasa el parque. Te pedimos que te dignas de decir, que estamos, que vamos a utilizar con fe, para alcanzar tu gracia, la protección, contra todas las enfermedades, y las hechanza de mi vida. Que esta agua nos sirva, la salvación, para que nos acerquemos, con corazón sincero, y que evitemos todo mal de alma y cuerpo, Jesucristo nuestro Señor. Bendice el Señor, a estos hijos duros, y santificanos el favor. Y que estos anillos, y estas alas, este lazo, recuerden siempre, el amor de su cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.